¿Qué es lo que se ha hecho en el curso? En primer lugar porque recobro el contacto con gente joven, mis hijos ya son mayores que vosotros, más o menos la edad de mis nietos mayores, tanto no tengo contacto con gente joven. Y en segundo lugar porque estas clases me permiten recobrar de nuevo el contacto con los clásicos, que ha sido siempre un tema que me ha apasionado. Los clásicos de pensamiento sociológico y los clásicos de la ciencia social. Bueno, más por experiencia que por ciencia, pero sí por experiencia sé que nunca he lamentado el contacto continuo y la reventura de los pensadores clásicos. Son los que más dan, es decir, muchos de los modernos y de los más actuales, pues sí son muy modernos, están en la vanguardia, pero eso mismo se los lleva tiempo. Por el contrario, el contacto con los clásicos, con Durkheim, con Max Weber, con Marx, con los pensadores Montesquieu, con Conte, con Saint-Simon, es un contacto con Tokevin, magnífico, es un contacto, es una relación de la que nunca me ha repetido, porque lo releo una y otra vez y siempre obtengo nuevos conocimientos y nueva información. Veremos, veremos por qué. Bueno, la clase de hoy es sobre la formación histórica de la sociología. Es un curso de teoría sociológica clásica y lo que pretendo hoy es hacer un poco una presentación de ese proceso gradual de construcción del pensamiento sociológico. Realmente, el pensamiento de la teoría sociológica, que en el fondo es el núcleo de la sociología. La misma teoría, y de ahí la importancia de este curso de teoría sociológica clásica, la formación histórica de la sociología. ¿Por qué es esto importante? Bueno, la ciencia, en primer lugar, es un grupo histórico. La ciencia, como todos, es un grupo histórico, la acumulación de conocimientos generación tras generación, que va mejorando. En cierta ocasión, le preguntaron a Newton, probablemente uno de los hombres más inteligentes que hayan habido de la historia de la humanidad, el que inventó la ciencia moderna, el primero que hizo ciencia moderna. Le preguntaron a Newton que cómo había llegado tan lejos, porque su obra era magnífica, espléndida, espectacular, en todo. Y contestó, diciendo que con humildad, solo porque pude alzarme a hombros de gigantes. Es decir, me subí a los hombros de mis maestros. Y a los hombros de los maestros, y a los hombros de los maestros de los maestros, funcionan las generaciones de la ciencia. La ciencia es un proceso acumulativo. Entonces, yo, que va poco a poco, por playa del juego, se rechazan hipótesis que inicialmente resultaban creíbles, pero se rechazan porque son falsadas, se mantienen las demás, y poco a poco la ciencia va a construirlos. Eso es igual en la astronomía, en la biología, en la economía o en la sociología. Es una acumulación histórica de saberes. Hay otras dos razones por las cuales la sociología, en general, la ciencia social, que es histórica. Es histórica, que no se da, sin embargo, en las otras ciencias, en las ciencias naturales. Una de ellas, que es clave, es que la propia sociedad cambie. La propia sociedad es historia. La naturaleza no cambia. Los astros funcionaban igual hace miles de años que ahora. No han cambiado. Por lo tanto, la astronomía no ve cambiar su objeto. Y lo mismo podemos decir en la biología, etcétera, etcétera. De hecho, la sociedad es histórica. Cambian, son históricas, evolucionan. Y, por lo tanto, nuestro objeto está siempre renovándose y cambiándose. Y si nuestro objeto de innovación, la sociedad, está cambiando, pues nosotros también tenemos que cambiar. De modo que la sociología es un producto histórico porque es una acumulación de generaciones de científicos unos sobre los otros, a hombros de gigantes, a hombros de la generación anterior, pero a su vez es histórica porque la propia realidad cambia. Y, por lo tanto, nos obliga a renovar nuestro propio pensamiento, sin perder las raíces para renovar nuestro propio pensamiento. Esta es la segunda razón por la que la sociología es una ciencia histórica. Hay una tercera que es bastante singular y, desde luego, tampoco será una ciencia natural. Y es que una de las razones por las que las sociedades cambian es porque las estudiamos. De modo que, en el proceso de estudiar a las sociedades, introducimos principios de cambio. La sociología es una ciencia, que utilizo ya un término, performativa. Performativa quiere decir que aquello que decimos sobre la realidad cambia la realidad. Es evidente que la economía, la economía real, por ejemplo, ha cambiado como correspondiente al centro común. La ciencia económica, en su análisis, ha venido a modificar el comportamiento económico de los actores. Y, por lo tanto, la propia ciencia ha cambiado la realidad. Eso no ocurre en las demás ciencias. La astronomía no ha cambiado el comportamiento de los actores. Los actores siguen a lo suyo, indiferentes a lo que puedan decir los astrónomos. Los virus siguen a lo suyo, indiferentes a lo que puedan decir los biólogos, etc. Pero, sin embargo, la sociedad sí está piada por el pensamiento sobre la sociedad. El pensamiento sociológico, el pensamiento científico social, es performativo. Y esto no se da en las ciencias sociales, es lo que en muchas ocasiones se llama reflexividad. La ciencia reflexiona sobre el objeto y lo cambia, lo modifica. Por ejemplo, hace algunos años, algunos científicos sociales identificaron por vez primera un fenómeno nuevo que estaba oculto, la violencia del género. Y a partir de ese momento se ha desarrollado toda una dinámica para eliminar la violencia del género que está cambiando la propia sociedad. Es decir, al focalizar una realidad, incorporamos elementos que modifican esa realidad. La ciencia cambia a la propia sociedad. De modo que, como decía, la sociología es una ciencia histórica por tres razones. La primera es porque es acumulativa. La segunda es porque la sociedad cambia. Y la tercera es esta que estoy estudiando ahora. La propia, el propio pensamiento sobre la sociedad cambia la sociedad y la modifica. De modo que nos encontramos con una realidad fluida. Adelante, si queréis hacer una pregunta, levantáis. Adelante. ¿Te importa acercarse un poco al inicio? Perdón, no ha tenido bien. ¿Te importa acercarse un poco al inicio? Sí. Trato, trato de... No está muy fuerte, no está muy fuerte esto. De hablar más cerca. Bien. La sociología, como consecuencia de esto, es una ciencia que no puede olvidar sus orígenes. Cosa que sí ocurre con las ciencias naturales. Es decir, ¿qué quiero decir con ello? Bueno, cualquiera que quiera saber de química, no se va a estudiar el tratado de química elemental del Aguasier, escrito en 1798, que fue un texto clave de la química, pero ha quedado tipo otro, el viejo. Nadie que quiera leer química, se lee la química del Aguasier, se va a una química con un tratado de química contemporáneo. Nadie que quiera saber física o óptica, se lee la óptica de Newton, etcétera, etcétera. Es decir, las ciencias duras, precisamente porque progresan, abandonan a sus clásicos. Los clásicos carecen de relevancia. Lo que se dijo sobre esa materia, lo que se dijo sobre los virus, sobre los astros, hace 300 años o 200 años, tiene un interés histórico, pero no te aporta conocimiento. Eso no ocurre en la sociología. La sociología es una ciencia que reposa sobre el pensamiento de nuestros clásicos. Reposa sobre el pensamiento de nuestros clásicos. Y no podemos olvidarlo. Es cierto que progresa, pero progresa a partir de ese núcleo, de esa raíz que esencial. Pensar que cuando nos ponemos a pensar, cuando nos ponemos a pensar, como decirlo, lo que estamos haciendo es activar, actualizar los esquemas, los conceptos y los modelos que fueron elaborados por los clásicos. Cuando hablamos de sociedad industrial, estamos utilizando un concepto que se presentó, cuando hablamos del modo de producción capitalista, estamos utilizando un concepto que se lo inventó Marx. El núcleo fundamental de nuestro pensamiento, las raíces más profundas, están en los clásicos. De ahí la relevancia que estaba aquí. De ahí la relevancia. Cuando nos ponemos a pensar, creemos que pensamos por nosotros mismos, pero inevitablemente pensamos con esquemas, conceptos, modelos, líneas que han sido elaboradas por los pensadores en generaciones anteriores. Es como si Marx, o Durkheim, o Weber pensaran dentro de nosotros. ¿Te crees que eres libre de tu pensamiento? Pero no, nunca he utilizado la expresión manière à conseil, modos de pensar. Bueno, pues todos hemos sido socializados en modos de pensar. Y de hecho, esta carrera que estáis iniciando ahora es eso. Se os está socializando en los modos de pensar de la sociología clásica. Y cuando acabéis esta carrera, cuando acabéis sociología, y os pongáis a pensar en un fenómeno sociológico, será Marx y Weber y Durkheim y los clásicos pensando dentro de vosotros y a través de vosotros. Esta es la realidad profunda. De modo que nosotros, como decían, no podemos abandonar a los clásicos como hacen las ciencias naturales, sino que seguimos con ellos. Hay un pensador español, clásico Zuíri, que decía, los griegos no son nuestros clásicos, nosotros somos griegos. ¿Qué es lo que quería decir con ello? Exactamente eso. El pensamiento griego forma parte de nuestro propio pensamiento. El pensamiento de Marx o de Durkheim o de Weber forma parte del pensamiento del propio sociológico. Cuando nos ponemos a pensar, son ellos a través de nosotros los que nos van dedicando esquemas, modelos y conceptos. Luego de que la teoría sociológica no puede olvidar a sus clásicos. Todo lo contrario. Los clásicos son nuestra raíz más profunda, nuestro pensamiento más profundo. Ahí está la articulación profunda de la sociología. Bien, como decía, después de esta introducción, lo que pretende es resaltar la relevancia de los clásicos, insistiré, todo lo que pueda sobre ello. Pretendo hacer un repaso, un repaso de la que ha sido de la historia, y la voy a articular alrededor de cinco generaciones. Utilizo la palabra generaciones de comillas. Una generación propiamente dicha, como Manca llamaba una unidad generacional, es un conjunto de coetáneos, personas, hombres y mujeres que viven en el mismo periodo histórico, pero que han sido articulados por algún fenómeno que los unifica. De modo que no basta con que sean coetáneos, sino que es necesario, además, que algo que les haya golpeado los unifica. Por ejemplo, la generación de la transición en España, o la generación del 68, o la generación del 89, famosa en España. Son grupos de coetáneos golpeados por un fenómeno que los unifica. Eso es propiamente una generación. Bueno, aquí utilizo el término en un sentido mucho más genérico. Un genérico de coetáneos, sin más. Solo una de las generaciones es verdaderamente una unidad generacional. Además, el término generación está utilizado en un sentido muy genérico. Pues bien, vamos a hablar de cinco generaciones, que son estas, los pioneros, que empiezan a hacer sociología, los fundadores, los padres fundadores, que son los clásicos con la economía, los institucionalizadores, que son los que llevan la sociología a la universidad, la institucionalizan y producen un marco institucional. Si estamos aquí nosotros y vosotros, gracias a los institucionalizadores, los compiladores, los compiladores, que son los que tratan de sintetizar en una, una sociología, a partir de muchas teorías previas, y finalmente los postmodernos o constructivistas. Vamos a hacer un repaso de estas cinco generaciones y luego ir a algunas conclusiones finales y algo también sobre la historia de la teoría sociológica. Me parece que es una pena que le prestemos una cierta atención a lo que ha sido. Repito, si queréis alguna pregunta, voy a levantar la mano. Bien, los pioneros o precursores. Los pioneros o precursores básicamente es la ilustración. Pensamiento ilustrado del siglo XVIII, 700, 750, pensamiento ilustrado, que viene a romper con el modo clásico tradicional de tratar la sociedad. Pensamiento clásico, preilustrado. Lo que se preguntaba es cómo construir la buena sociedad. La buena sociedad. Lo que los ilustrados se van a preguntar no es qué es la buena sociedad, sino qué es la sociedad. No cómo debe ser, sino cómo es. Y esa es la diferencia fundamental. Y eso es la ciencia social. La ciencia social, la sociología, lo que se pregunta es cómo son las cosas. No cómo deben ser. Más o menos, pues eso es otro tema. No es un tema moral, es un tema político, sino cómo son las cosas. Cómo funciona, de hecho, la sociedad. Y en ese sentido lo que descubren es que no es un contrato. Interesaban los anteriores, los contractualistas, pensamiento contractualista. En el siglo XVII, no es resultado de un contrato entre los hombres, de un pacto o de un acuerdo, sino que es algo que está ahí. Es producto humano, pero no del diseño humano. Es una idea clave. La sociedad es producto de los hombres, los hombres producen por la sociedad, pero no sabemos bien lo que producimos. En buena medida es, y produzco un concepto clave que es el pensamiento sociológico, es una consecuencia no intencional. Los hombres hacemos muchas cosas, unos buscan unas cosas, otros buscan otras, que al final, que es lo que acaba ocurriendo, pues lo que acaba ocurriendo la sociedad. La sociedad, por lo tanto, es producto humano, pero no del diseño humano. Luego tratamos de ordenarlo, luego tratamos de ordenarlo y de imponer un cierto diseño, pero en principio no es producto del diseño humano, no es producto de la voluntad humana, sino algo, una consecuencia no intencional, consecuencia no intencional. Este tipo de abordaje de la realidad, de la realidad social, como algo, bueno, que está ahí, y que hay que analizar, al margen de que nos guste o no nos guste, de que sea buena o mala esa sociedad, ese abordaje tiene pensadores clásicos, el más clásico sin duda, Maquiavelo. Maquiavelo es el primero que piensa cómo es la política, cómo es el poder, no cómo debe ser. Ahí la acusación del maquiavelismo, del realismo político a Maquiavelo, no le interesa tanto cómo debe ser la política, cómo debe comportarse un príncipe, sino cómo se comporta. Esto no le interesa, no le interesa, no le interesa, no le interesa, no le interesa. De modo que en el príncipe de Maquiavelo, en 1532, encontramos ya un precedente de esta aproximación. Lo encontramos también en el Leviatán de Hobbes, 1651, otro pensador que se pregunta cómo funciona el poder, pero hay que esperar propiamente a la ilustración, a la ilustración inglesa y francesa. La ilustración inglesa y francesa de diciembre. En la ilustración inglesa hay un nombre clave, un nombre clave que va a ser importantísimo en todo el liberalismo económico, en Adam Smith y en todos los pensadores de la escuela de la economía inglesa, que es Bernard Mandeville. Mandeville. Lo escribo. Bernard Mandeville tiene un libro muy interesante, La fábula de las abejas, vicios privados y virtudes públicas. Vicios privados y virtudes públicas. En lo cual lo que explica es que, del mismo modo que las abejas no saben bien por qué se comportan, como se comportan, pero cada una de ellas acaba contribuyendo al bienestar de la colmena en su conjunto, en los hombres ocurre lo mismo. Lo mismo que nos dice, por ejemplo, un libertino vive con vicio, pero su prodigalidad, la del libertino, da trabajo a los astres, servidores, perfumistas, cocineros y mujeres de mala vida, quienes a su vez dan trabajo a panaderos, carpinteros, etc. El vicio de unos, la ambición, el libertinaje, la abuela, etc., da trabajo a nosotros. El vicio lo dice claritud. Cada uno buscando su propio interés personal, sus pasiones personales, acaba generando el bienestar colectivo, que acaba siendo una consecuencia no intencional. Ninguno de ellos busca el bienestar colectivo, pero lo acaban generando como una consecuencia no intencional. Este modelo, este modelo de cómo los vicios privados generan virtudes públicas, podríamos decir también al contrario. A veces las virtudes privadas generan grandes conflictos públicos. Las creencias en las etomáticas, en la religión, por ejemplo, generan cargas. De modo que a veces son las virtudes privadas las que generan vicios públicos. Esta es la lógica de la ciencia social. Cómo la sociedad es un producto humano, pero no del diseño humano. Acaba ocurriendo lo que nadie quería. Es interesante que Mandelín es el primero que publica un texto, un libro, que se cura una investigación en la naturaleza de la sociedad. The Search into the Nature of Society, en 1723. Que yo sepa, en el libro, se trata directamente de esta idea. Adam Smith y los liberales economistas ingleses, la riqueza y la nación, van a mantener esta misma lógica. Esta misma lógica. El paladero busca una cosa, el carpintero busca otra, cada uno decreto de los demás, los intereses de uno están trabados con los intereses de los demás. De modo que al final, el egoísmo, el egoísmo de todos y cada uno, produce la riqueza de las naciones. Nada. La riqueza de las naciones, el texto, la de Adam Smith, el fundador de la economía, en 1776. Luego, aquí tenemos una aproximación ilustrada inglesa, inglesa-holandesa. Mandeville es holandés, pero publicaba, y tuvo mucha importancia, publicaba a la gente en inglés. La otra aproximación ilustrada, que es la fundación de la sociología, la podemos representar por un personaje interesantísimo, que es Montesquieu. Montesquieu, del que sin duda no se ha ido a hablar, de la separación de los poderes, que aquí nos interesa porque es, bueno, uno de los fundadores casi de la sociología. Raimond Aron, un gran sociólogo francés, lo llamaba el Juan Bautista, el anunciador. Todavía no es sociólogo, pero es un anunciador. Montesquieu es un aristócrata francés, pero su nombre lo dice todo. Se aburide, secundá, mamón, de la plena, de Montesquieu. El marido es como un caballero diciochesco, haciendo una gran reverencia, que es lo que es, un nombre del antiguo régimen. Y tiene dos libros muy interesantes, muy interesantes los dos. El primero es las cartas persas, las cartas persas. Las cartas persas es un intento muy exitoso, muy relevante, porque las cartas persas cuentan lo siguiente. Unos viajeros persas que recorren Europa y mandan cartas a sus cohetanos contemporáneos en Persia explicándoles lo raro que es Europa. Es decir, pero eso lo escribe Montesquieu, no lo escribe los viajeros persas. Por decirlo de otro modo, Montesquieu se coloca en el lugar de unos viajeros persas para ver su corte social desde fuera. Desde fuera, no desde dentro, sino desde fuera. La examina desde fuera, como si fuera un marciano, como si fuera un viajero persa. Y al verla desde fuera, descubre muchas cosas que vistas desde dentro no se pueden perdir. Pues bien, eso, ese punto de vista, el ver tu propia sociedad desde fuera, el estar a tiempo dentro y fuera, es el punto de vista de la socialquímica. Es lo que se llama observación particular y parte. Yo estoy dentro, pero observando desde fuera. Esa doble posición, casi casi como un coayer en una esquina, es el punto de vista de la socialquímica. Adelante. ¿Eso sería lo mismo que la imaginación sociológica no es de Beatles, es de White Mills? Es el texto de White Mills. Y no, la imaginación sociológica es otra cosa. Es la capacidad para imaginar, para tener inventiva sobre el comportamiento social. Esto es lo que normalmente se llama, como te digo, observación participante. Es la estrategia tradicional del sociólogo, del científico social, el antropólogo, el antropólogo que se va a estudiar a los Dambicuara o a los troviandeses o a Malinowski, que está dentro y a tiempo fuera. Está dentro de la ley, participa de todo ello, pero al mismo tiempo la observa desde fuera. Bueno, ese punto de vista de estar dentro y fuera lo inaugura Montesquieu en las cartas persas con esa estrategia de figurarse que unos viajeros persas viajan por tu propia sociedad. Es una estrategia. Esto es básicamente lo que hace para escaparse de la censura, de la censura real. No lo digo yo, lo dicen los persas. Y desde esa perspectiva tiene un segundo libro, El Espíritu de las Leyes, en el cual lo que trata es de analizar las causas de las costumbres y de las... El espíritu de lua, las leyes en su sentido más genérico. Y lo que acaba concluyendo, esa es la mirada externa por la que acaba concluyendo, que básicamente las sociedades dependen de su historia y su historia de su fotografía. Algo que, por cierto, es muy actual y sigue y retorna. Antes decía Oscar Quirió, dirigido, que ha sido presidente del Instituto Hercano de Estudios Internacionales, muchos años, y una de las cosas que ahí se descubre es hasta qué punto las relaciones internacionales en este mundo dependen de la fotografía. La fotografía que marca la historia, la historia que marca la historia. Con esa mina, todo lo que está ocurriendo en Afganistán, China, Estados Unidos, etc. Rusia, que van a descubrir que detrás de todo eso está pasando. ¿Cuál es la ilustración? La ilustración son los pioneros, los Juan Bautistas de la Sociología. Los Juan Bautistas, bien mencionado los nombres, la ventaja de Mandelín, una parte y monte izquierda. La siguiente generación es la que podríamos llamar los fundadores. Los fundadores, los anteriores eran pioneros, eran anunciadores, otros son fundadores. Estos no saben que son sociólogos, todavía no utilizan correctamente el término, o por lo menos con todos, serán más tarde definidos así como sociólogos por la siguiente generación. Por la siguiente generación. Por lo tanto, son realmente los que fundan, fundan la sociología. El tema que los agrupa es distinto, tienen temas, orientaciones distintas, pensemos en Marx, el Gómez, el Simón, el Conte, el Spence, el Rey, un tema que los unifica a todos. Y es el intento de entender el cambio social. El cambio social muy profundo en la Europa del siglo XIX, por todos pensadores del siglo XIX. En la Europa del siglo XIX. Pensemos que en 1774 James Wood inventa la máquina de vapor. A partir de ese momento comienza la revolución industrial. Gracias a la máquina de vapor aparece la fábrica, la fábrica con las máquinas y las colegas que mueven las máquinas, aparece la fábrica y con la fábrica la industria y la sociedad industrial. La sociedad industrial aparece entonces. Se considera que la revolución es el punto de partida de la revolución industrial de más o menos 1.820. ¿Cuál es la consecuencia de la revolución industrial? Un cambio brutal. Un cambio brutal en la sociedad europea. En lo que luego se ha llamado proceso de modernización. En la palabra modernización. El tránsito de sociedades tradicionales a sociedades modernas. De sociedades tradicionales a sociedades modernas. Es decir, de sociedades agrarias a industriales. Sociedades agrarias a industriales. De sociedades rurales a sociedades urbanas. De sociedades cerradas, o de sí mismas, o muy poco. Como las sociedades abiertas, de comercio. Están abiertas. Este es el poco del tránsito. Los procesos, como digo, del tránsito, de lo tradicional a lo moderno. Y en buena medida todos estos pensadores tratan de entender esto. Tratan de entenderlo de algún modo y en alguna dimensión. Digamos que son impactados por el proceso de cambio social profundo. Es importante, para mencionarles los nombres, que todos ellos son ajenos a la universidad. No tienen nada que ver con la universidad. Bueno, la universidad sigue siendo tradicional, conservadora. No le preocupa la investigación, no le preocupa la innovación. Por lo tanto, ellos que son todo lo contrario, son innovadores, son rompedores, menosprecian la universidad. ¿Quiénes forman esta catérela de fundadores? Bueno, en Francia tenemos tres. El primero es el Simón, el segundo Conte, Augusto Conte. Augusto Conte se detiene siempre por el fundador de la sociología, porque es el que inventa la etiqueta. Le pone nombre a la sociología. Esto no es triángulo. Si no le pones etiqueta al producto, pues no sabes qué tipo que tiene. El Conte es el que se inventa la palabra de la sociología. Y la inventa, igual que hay una biología, hay una zoología, pues hay una sociología. Es una ciencia, una ciencia positiva del estudio de la sociedad. Como habéis visto desde fuera. Igual que estudiamos las hormigas, igual que estudiamos a los pájaros, igual que estudiamos a los astros, estudiamos a la sociedad. Esta es la sociología. Conte es, en ese sentido, este líder por el fundador. Un segundo pensador de esta época, fundamental, porque es el gran pensador de la democracia, es Alexis de Toqueville. Toqueville. Toqueville es una suerte de viajero persa, como he ilustrado también, porque era del XIX. Viaja por Estados Unidos, en Estados Unidos lo estudia y escribe dos textos fundamentales. Uno de ellos es la democracia en América. La democracia en América sigue siendo el mejor análisis de las sociedades democráticas que hay. En Estados Unidos se sigue leyendo casi obligatoriamente todos los institutos de secundaria. Es un libro magnífico, magnífico, grande, inteligente, sufrido, Alexis de Toqueville. Y el segundo es el antiguo régimen de la revolución. Es un estudio de la revolución francesa. De la revolución francesa y en qué medida la revolución cambia o no cambia. Es decir, a Toqueville le interesa la política, la política. El Conte le interesa la ciencia, a Toqueville le interesa la política. Un tercer fundador, sin duda, es Max Carlos Maestro. Es un empresador alemán, alemán, un río, revolucionario, que lo que hace es articular la gran teoría del capitalismo, el modo de producción capitalista. El capital, en otras obras, la fábrica, el obrero, la explotación, en la obra de Max, que es a la ventana. En la obra de Max, yo creo que no ha habido pensador en la historia, pensadores religiosos, no ha habido pensadores en la historia, que haya tenido más influencia política, social, que haya tenido más influencia. Luego que Max es el gran pensador de la explotación, del trabajo, de la revolución también, del capitalismo, es el gran pensador. Y, por cierto, el pensador de nuevo es muy importante, lo que ha sido desaparecido, el plan de regresa. Regresa, por muchas razones, se está poniendo en predicho de nuevo el capitalismo. Se está poniendo en predicho de nuevo y se regresa, como es evidente. Y, finalmente, tenemos un pensador inglés, Herbert Spencer. Spencer es un personaje muy singular, más raro que un perro amarillo, rarísimo. Fue un paréntesis. A mí me divierte mucho conocer la personalidad de toda esta gente. Y, por cierto, te ayuda mucho a entender los pensamientos, por dónde van. Y, para eso, hay muy pocos textos, muy pocos libros que nos hablen de estos autores como personas, y no solamente de sus ideas. Y yo recomiendo mucho un libro que ha sacado hace poco, hace poco, por publicación mía, el Centro de Investigación Sociedad de Luis Gómez. Maestros, el libro se llama Maestros del Pensamiento Sociológico. Y analiza todos los clásicos, analiza su pensamiento, su sociedad y él mismo. Y es muy interesante, muy interesante poner en relación el escritor con su contexto político y social y con sus ideas. Por lo tanto, es un trabajo de sociología. Yo publiqué en la introducción, en la presentación, no lo sé tanto. Porque el libro me ha encantado siempre. Y lo he leído muchas veces y lo he leído. Pues buscando un poco quién era Marx, cómo era. Cómo era Dulce y cómo era, en este caso, Spencer, que como digo, era un hombre muy raro. No quería leer a los demás para que no intoxicaran sus ideas. Era un misógeno. Sí, misógeno. Eran todos estos fundadores tan poco pasados. Probablemente, porque si no, está tan poco pasado. Pues tampoco puede ser tan innovador. Está lo que es. Bueno, Spencer, vuelvo a Spencer. Spencer es un devolucionista, es un darwinista. Darwin ha publicado sus obras fundamentales. El origen de las especies, como sabéis, es de 1859. Y Spencer explica a las sociedades como un proceso productivo. Productivo, con subdivisiones, subcursiones, etc. Es un proceso productivo. En este caso, nos interesa porque, aunque Conte es el que etiqueta el producto de la sociología, el gran comercializador, por así decirlo, fue Spencer. El que hizo la sociología en un producto comercial y vendía libros por toda Europa, se traducían a todos los idiomas y tuvo un éxito enorme. Y fue el que acabó popularizando la sociología, no fue solamente Conte, sino Spencer. De modo que entre Conte, en francés y en inglés, crearon y vendieron un producto nuevo. Una ciencia nueva, que se llama la sociología. Ciencia que la siguiente generación, la de los institucionalizadores, va a meter en la universidad. Hasta este momento, como financiar, los pioneros van por libre, los fundadores desprecian la universidad, Conte la despreciaban, más, por supuesto, no digamos, Spencer se ponía la risa de los policiales, y yo creo que estaba en la universidad de las universidades clásicas inglesas. Y estos institucionalizadores, estos son los que llevan la sociología en la universidad. Y, por tanto, le dan cobrinos. Le dan cobrinos. La sociología ha tenido el desarrollo que ha tenido fue gracias a estos pensadores. Los institucionalizadores son ya sociólogos, ya sociólogos, saben que son sociólogos, con orientaciones diversas, pero son sociólogos, se identifican con esa etiqueta, se identifican con esa etiqueta, más o menos, algunos al final de su vida, no al principio, pero comienza con el economista, luego daban con sociólogos, Parezo, el gran italiano, que es economista, pero luego escribe un magnífico catálogo de sociología, van evolucionando, pero son ya sociólogos. Como digo, llevan la sociología a la universidad, la incorporan a las enseñanzas universitarias, son catedráticos, esto es lo relevante, son catedráticos de sociología, muchos de ellos son catedráticos de sociología, y son los clásicos por excelencia, los clásicos por excelencia, y siguen siendo los más citados. Aquí hay cuatro pensadores clásicos, hemos citado a Marx, Jack, uno de los grandes clásicos, y aquí tenemos que añadir a Durkheim, un francés, Emilio Durkheim, Max Weber, un alemán, y George Herbert Nier, Nier, que lo me ha dicho aquí, un americano. En la última de las clases, tengo una actividad, le tengo un orden por aquí, espero, os contaré por qué creo que los cuatro grandes pensadores que articulan la teoría sociológica, como que construyen el campo del pensamiento sociológico, son estos cuatro, Marx, Dürkheim, que lo que son los cuatro grandes, los cuatro grandes. Bien, como digo, siguen siendo, los clásicos siguen siendo los más citados, sin duda el más citado, en este momento es más breve, los cuatro grandes, más breve, es un genio, es genial, también de interesantísima personalidad, hino de problemas, complejo, difícil, torturado, pero una personalidad muy interesante. Bueno, Dürkheim es el gran, el primer amigo Dürkheim, es el gran pensador francés, que articula la sociología, es el primer, es el primer catedrático, es el primer catedrático, llega a una cátedra, a la Soluna, en 1910, siempre se dice que es el primer catedrático de sociología, que existe en el mundo, no es verdad, lo hubo antes en España, lo hubo antes en España, lo hubo antes en España, fue el catedrático de la Universidad de María, en 1908, tanto mucho antes, pero bueno, en los análisis formales, formales, siempre se cita a Dürkheim, como primer catedrático, Dürkheim, lo veremos, espero tener la oportunidad de exponerlo, tiene una obra fundamental, que son las reglas del método sociológico, que es la fundación de la sociología, es el intento de fundar una ciencia nueva, de inventarse una ciencia nueva, y de darle profundidad, de darle, de darle, esencialmente. En Italia, el que incorpora la sociología, a los estudios académicos, es Alfredo Pareto, y Alfredo Pareto es un gran economista, un gigante, liberal, que de pronto descubre, que los hombres no se comportan racionalmente, que están llenos de pasiones, que las ideologías son fundamentales, y escriben un tratado, un tratado de sociología general, y se pasan a sociología. Cosa nada infrecuente, es que economistas insatisfeitos, con el pensamiento económico, se pasen a la sociología, para entender de verdad, cómo se comportan los hombres, porque los economistas piensan, que los hombres se comportan, exclusivamente en términos racionales, tratando de maximizar beneficios, pero no es así, a veces no maximizan beneficios, sino problemas, no nos comportamos de modo racional, ni la sociología, tiene un álbum, la perspectiva más amplia, de modo que no cada año, pensadores que hayan empezado, en el campo de la economía, acaban en el campo de la sociología, que es el caso de Maslebe, Maslebe comienza siendo, estudiador económico, y acaba siendo, como digo, sociología, en Alemania, hay cuatro grandes pensadores, en aquella época, Google, yo no, opciono, por supuesto, Maslebe, o praedrane, igual, Siemek, Hohmann en Pérez. Todos ellos intentan la institucionalización de la tecnología, pero sin duda el más importante es Max Weber. Esosime era la universidad alemana de la época, racista, y Simer, que la curió no consiguió nunca ser un proceso. A pesar del apoyo del que Max Weber, por eso, pero es un pensado brillante. Son los cuatro grandes de la sociología clásica alemana. Finalmente, el último es George Herbert Meade, al que mencionaba anteriormente, que es el que funda la psicología social. Lo que incorpora un elemento nuevo es la comunicación. La comunicación y la importancia de que fundan una escuela que solo es conocida por sociología, se llama el interaccionismo simbólico. Interaccionismo simbólico. Esa es la escuela que funda George Herbert Meade. Y en todos estos pensadores, como digo, son los que incorporan la sociología a la universidad, la institucionalizan, la transforman en una disciplina académica, a partir de ese momento se enseñan cursos de sociología, empiezan a aparecer facultades, departamentos de sociología, aparecen en Estados Unidos, aparecen también en Europa, es decir, son los que le dan ese cobijo, ese cobijo a la sociología. Se pueden organizar en dos escuelas distintas, dos escuelas distintas, dos estilos de hacer sociología. Uno es el que podríamos, el que debemos identificar con la palabra explicación y el otro con la palabra comprensión. Explico las dos, explicación y comprensión. ¿Qué quiere decir lo primero? Lo primero es que, por ejemplo, Sturken, lo que trata es de ver la sociedad desde fuera. Y por lo tanto, analizar la sociedad como podríamos analizar la sociedad de los libres. En ese sentido, igual que yo observo el comportamiento de las unidas desde fuera y no trato de entender por qué hace lo que hace, porque no me interesa, porque no saben por qué hacen lo que hacen, pues analizo el comportamiento humano desde fuera. Por lo tanto, es una aproximación objetivista en la cual las intenciones, los deseos, las comprensiones de la gente no interesa. Lo que me interesa es estrictamente su comportamiento objetivo, su mirada externa. Explica el comportamiento desde fuera. La otra escuela es la escuela comprensiva. La escuela comprensiva, que es la de Sinaúla con Maslera, su sociología se llama sociología comprensiva, y que también tenemos que incorporar ahí a Jorge Redmin, lo que hace es entender el comportamiento de los hombres desde dentro, poniéndome en el lugar de él, poniéndome en el lugar de él y tratando de captar qué sentido le dan ellos a su comportamiento. comprensión, comprensión. No basta con entenderlo desde fuera. Desde fuera no se puede entender por qué la gente hace lo que hace. Hay que entender el sentido que los actores le dan a su propio comportamiento. Hay que meterse dentro de los hombres. Si con Conte y con Nunca la sociología es una ciencia externa, objetiva, ahora se transforma en subjetiva. Me meto dentro de él, taking the role of the hombre, tomando el papel del otro, incorporándome dentro de él para ver por qué hace lo que hace y qué sentido le dan a su comportamiento. Esta es la sociología comprensiva, un comprensivo. Hay dos escuelas y sí, la que hay dos escuelas, la externalista, la explicativa y la comprensiva. Al final las dos se necesitan, pero, como digo, estos institucionalizadores funcionan en estado de dirección. En la generación de los institucionalizadores de Durkheim, de Berber, de Pareto, de Mil, en buena medida desaparece tras la guerra tras la guerra de 14 y 18, desaparece, fallece, etcétera, y son sustituidos por la siguiente. La siguiente es la de los compiladores. Comiladores, para que os hagamos una idea, es algo así como mis padres sociológicos. Yo me pon, yo me pon por el partido de nuestros abuelos sociológicos, mis padres son nuestros abuelos. Son una unidad generacional. Estos sí son una generación para que a veces dicha, más de otros, son los pensadores de la segunda mitad sobre todo del centro y la segunda mitad del siglo XX y son pensadores marcados todos ellos por el fenómeno de las guerras, de las dos guerras, del fascismo, del comunismo, primero, y del fascismo, todos ellos han leído a los anteriores, han leído a Marx, han leído a Durkheim, han leído a Weber, han leído a Paeto, han leído a los clásicos, son todos profesores de la universidad, son todos discípulos de profesores y su objetivo fundamental es construir una sociología científica, es decir, desde el momento como vemos hay muchas orientaciones distintas, además no tiene nada que ver con la de Durkheim o la de Weber o la de Jorge Rebid o la de Paeto, son orientaciones distintas, pues bien, construyamos una, una sociología científica, hagamos una síntesis, una combinación, una combinación de la tradición sociológica en un corpus cúmico de pensamiento sociológico, este es el objetivo, el objetivo de esta generación es la de sintetizar o combinar a los anteriores múltiplos unitarios. Como digo, son los pensadores centrales del siglo XX y maestros de los actuales profesores mayores. Pero sin embargo, en lugar de producir una combinación, acaban produciendo dos, dos combinaciones distintas y dos combinaciones diferentes. ¿Por qué? Porque el contraste ideológico a lo largo del siglo XX entre el marxismo y el antivarxismo hizo que no se pudiera acordar un lenguaje común. Y al final hubo dos combinaciones. Pero esto lleva a un tema central. Vamos a ver lo que se llama ahora tensión constitutiva del pensamiento del siglo XX. la tensión constitutiva entre el marxismo y el antivarxismo. A partir de la revolución rusa, a partir de la revolución rusa del XVIII, en Europa se establece una tensión que va a continuar entre la voluntad revolucionaria, la ilusión revolucionaria de una nueva sociedad comunista por una parte, por lo tanto que se refleja en el pensamiento como el predominio del pensamiento marxista, la hegemonía marxista en los sectores de la sociedad, pero por otro es la aparición de un poderoso pensamiento antivarxista que trata de equilibrar y equilibrar eso y ponerle corto. Luego que lo que el gran estudiador británico Hossbaum ha hablado del corto siglo XX, es un corto corto siglo XX porque empieza tarde, empezaría con la guerra ya perteneciosa sobre todo con la revolución comunista y acaba temprano, acaba con la caída del buro de Berlín en el 89 y de la Unión Soviética en el 91 en la tarde y acaba pronto un corto siglo XX pero todo es marcado como digo por esa tensión entre el marxismo y el antivarxismo que va a continuar después de la Segunda Guerra con consecuencia de la Unión Soviética y el intento de la Unión Soviética de exportar su modelo comunista por lo tanto todo el siglo XX está marcado como digo en el terreno del pensamiento porque cuando yo era joven cuando tenía vuestra edad los jóvenes estábamos interpelados a tener que optar entre ser marxista o no ser marxista pero no había no tenía más remedio de optar entre una cosa o otra de ser el modo como se presentaba el escenario de la sociología ¿cuál es la consecuencia? la consecuencia de esta tensión es que hubo dos compilaciones una compilación conservadora y una compilación marxista crítica y una compilación marxista cuando yo empecé a estudiar sociología en California marxista era adiós había publicado una obra muy importante la estructura de la acción social del año XXVII que era justamente como decía un intento de síntesis un intento de compilación pero muy furioso en los casos era el conservador era el nombre del centro derecha el catedral de Harvard estudiando una escuela que se llamaba el funcionalismo que ha sido muy importante en muchos tiempos y en esa obra la estructura de la acción social sintetiza a Durkheim a Pareto a Weber y a Marshall y en dos volúmenes de 400 páginas cada uno de ellos sin duda no cita nada lo cual para una obra escrita en 1937 puede ser más significativa silencia evidentemente a Marx voluntariamente y hace una compilación sin contar en absoluto con la obra de Marx que en aquel momento en 1937 era importantísimo su pensamiento tanto en Europa como en Estados Unidos un seguidor más moderado y probablemente y más citado de Parsons fue Robert Merton y tuve gran aprecio por él conseguir que lo honra doctora no discausa por esta universidad y ha sido durante mucho tiempo el sociólogo más citado después de Weber era el sociólogo vivo más citado Robert Merton Robert Merton funda una escuela la escuela de Columbia la universidad de Columbia y es interesante e importante esta escuela porque en la escuela de Columbia se comienzan a hacer trabajos de sociología aplicada en muchos campos de sociología pues haciendo estudios electorales haciendo estudios sobre el impacto de la publicidad haciendo estudios de audiencia para los medios de comunicación haciendo estudios y análisis de productos para los supermercados en productos de consumo masivo ¿por qué traigo esta población? porque en la escuela de Columbia alrededor de Merton y otros sociólogos la sociología comienza a salir de la audiencia y a transformarse en una ciencia pura en una ciencia radical y caída este es el punto el punto de partida aquí hablamos nosotros hablamos de los sondeos de opinión y los estudios la primera vez que eso ocurre ocurre en la escuela de Columbia la sociología que había entrado a la universidad con una polia pequeña pero se había sentado ahora comienza a salir de la universidad y a ser utilizada como una ciencia aplicada en los estudios de audiencia en los estudios de comunicación de masas y en muchos otros pasas en una profesión remunerable deja de ser una actividad puramente científica y pasa a ser un profesional remunerado en el mercado cosa que nunca ha acabado de conseguir de todo en comparación por ejemplo con la psicología que es una profesión claramente establecida la del sociólogo nunca ha acabado de estar digamos claramente delimitada pero empieza empieza con la escuela con la escuela de Columbia la universidad de la universidad de continentes de Nueva York luego tenemos una compilación la compilación conservadora la otra compilación es una compilación crítica fascista en la cual la figura o conjunto más importante de la escuela de Frankfurt llamada la escuela de Frankfurt en la universidad del instituto de investigación social de Frankfurt la universidad alemana liberal liberal que luego se traslaba después del nazismo durante el nazismo se traslaba a Estados Unidos de San Adorno por Jaime Marcuse la figura de esta compilación crítica más reconocida yo llegué a conocer a Marcuse en California todavía vivía en la universidad de la universidad de Cajonia esta es otra compilación distinta en la cual la síntesis es Marx por supuesto Max Weber y su teoría de la burocracia la jaula de hierro y Freud lo que hacen sí incorporar a Freud incorporar la psicología freudiana al marco del pensamiento social esta es la gran aportación que hacen Felix Fromm a la norma por Jaime y fundamentalmente también Marcuse de modo que nos encontramos como decía con dos compilaciones enfrentadas tan es así que se puede decir que cada una de ellas solo tiene sentido porque está en combate con la otra y la otra solo tiene sentido porque está en combate con la primera y ahí ha hablado de tensión constitutiva las dos se necesitan la una a la otra porque no se puede entender a Parsons y como silencia Marx sin pensar sin darse cuenta de que es un pensador antimarxista no se puede entender la combinación crítica sin entender la combinación funcionalista las dos están en referencia a una con la otra ¿cuál es la consecuencia de eso? que cuando se acaba ese corto siglo XX articulado con la idea marxismo antimarxismo revolución contra revolución esas dos combinaciones inmediatamente se dirigen pierden y pierden y pierden y pierden y eso ocurre alrededor de una fecha clave en la fecha de 1968 es un momento clave en la historia del pensamiento europeo y por lo tanto occidental occidental es otra época es el momento de la revuelta en Prado la revolución contra la unión soviética en Prado que pone de manifiesto hasta que punto la unión soviética sigue siendo la dictadura totalitaria acaba con la petición de los 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 y eso repercute en todo el pensamiento de izquierdas y por lo tanto lleva el pensamiento de izquierdas psicologista teoría crítica a darse cuenta de que eso no es la solución de que la unión soviética es una dictadura etcétera etcétera cuando el 68 es un hito en ese sentido y lo es en segundo lugar porque el 68 es que va acompañado de toda la revuelta de los jóvenes que lo que están poniendo encima de la mesa ya no son demandas digamos obreras tradicionales sino la contra cultura tenemos en Francia lo tenemos en California es otro modo de pensar otro planteamiento y otra actitud estamos pasando en términos clásicos estamos pasando de un pensamiento de unas actitudes materialistas a lo que se va a llamar el post-materialismo con lo que el 68 es una fecha clave que viene a ser reforzada después por la caída del futuro de Madrid en el 89 y la caída por completo de la industria en el 91 de modo que estas dos compilaciones se quedan y se quedan un poco pocas porque el contexto social que les daba a seguir ha desaparecido ha desaparecido hay una fecha simpólica en ese sentido que es el año 79 en el 79 y con pocos meses de diferencia como el caso de casos y con pocos meses de diferencia los dos referentes esas dos grandes inspiraciones fallecen y entramos en otro mundo en otro mundo la una vez que se dice bueno se florezca antes mil flores etcétera entramos en una nueva época en una nueva generación de suciedos de una nueva época y lo que caracteriza a esa nueva época los postmodernos y el giro constructivista el giro constructivista te explico en qué consiste el giro constructivista los pensadores clásicos de derechas de la sociedad 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 todos lo decían el mismo hay que captar las cosas mismas la realidad la realidad práctica de las cosas hay que y para ello hay que pasar a través de las ideologías las representaciones lo manifiesto buscando lo latente y lo oculto esto es lo que nos decía es una realidad que está ahí que normalmente la perdimos distorsionada con las ideologías con los prejuicios pero podemos traspasando eso rompiendo la mistificación captar la realidad la realidad está ahí oculta detrás de esas mistificaciones bueno pero luego es lo que nos dice las cosas no son de ninguno son tal y modo como nos la representamos el modo como nos representamos la realidad esos prejuicios esas ideologías esa mistificación así es como son las cosas mismas hay una frase clave en esta línea de pensamientos Nietzsche Nietzsche es el gran pensador de esta gran corriente de pensamiento en que dice Nietzsche no hay hechos sino interpretaciones no hay hechos sin interpretaciones la realidad no está hecha de cosas de hechos o de realidades sino de interpretaciones de la realidad esta es esta es un poco el planteamiento básico de este constructivo hay una frase bien conocida en los temas de género es clave para toda la teoría del género posterior en la frase de Simón de Uruguay la mujer no nace se halla tanto que es el género pura construcción social no existe una realidad práctica biológica de la mujer no nace toda ella se hace por lo tanto todo es construcción social esta frase construcción social es la clave de todo el desarrollo constructivista la realidad no es de ningún modo sino el modo como se construye en las propias relaciones sociales esta es la el género es una construcción social la clase es una construcción social las drogas son una construcción social la construcción es una construcción social todo es una construcción una construcción social claro si todo son construcciones sociales tenemos múltiples realidades sociales para la sociedad construye el humor. Incluso cada grupo construye el humor. Oye, eso está el humor. La identidad, el modo como perciben las cosas unos, no es como el modo como perciben las cosas los otros. Por lo tanto, no hay una verdad. Hay tantas verdades como construcciones sociales de la realidad. Entramos en el terreno de la posverdad. Entramos en el terreno del relativismo. Tú lo ves así, pero yo lo veo de otro modo. ¿Y por qué mi visión va a ser menos o más válida que la tuya, por la tuya que la mía? Cada uno tiene su modo de percibir la realidad. Fijaros que con esto la idea de verdad salta por trajes. Ya no tenemos verdad. No sabemos bien en qué consiste la verdad, puesto que esta depende de la perspectiva y del punto de vista. Nada es cierto o falso. Es evidente que con eso el constructivismo radical entra en contradicción consigo mismo. Porque, claro, cabe decirse tampoco es cierta la afirmación de que nada es cierto. Entonces, entre este sentido, esa tampoco es cierta, también es falsa, cierta, te estás negando a ti mismo. Bueno, yo creo que en este giro constructivista, las fechas del giro constructivista están muy en conexión con lo que mencionaba anteriormente. se mencionaba a la fecha de 1968 como la fecha del cambio, pues bien, los libros más importantes del constructivismo se publican en esa fecha. En el año 66 aparece un libro muy bueno, muy importante, que en algún tiempo que ha hecho mucho daño, que es La construcción social de la realidad, de Berenice y Luka, seguro que tú no habéis oído hablar, oiréis a hablar de él en la facultad muchísimo, en el libro clásico, La construcción social de la realidad. Pero se publican otra serie de libros que son interesantes en la fecha, desde la interacción en la antropología con Harkinkel, el Blumen, el interacción simbólico, todo un conjunto de obras que se mueven en esta línea del constructivismo, del constructivismo sociológico. Como decía, yo creo que el constructivismo tiene una aportación muy relevante, muy relevante y es poner de manifiesto la enorme importancia que tiene la percepción de la realidad. La percepción de la realidad es performativa. El modo como entendemos la realidad nos lleva a comportarnos de ciertos modos, por lo tanto, en buena medida funciona con una aportecía autocumplida. Si yo creo que esto es de cierto modo, me comportaré de cierto modo y por tanto, tenderé a que eso acabe siendo así. Y en ese sentido es una aproximación real. Pero al mismo tiempo se exagera. La realidad está hecha de percepciones de la realidad completamente de cosas. Yo cuando veo un autobús que viene por la calle me imaginaron que es cualquier cosa. Si me pongo de la tendencia me lleva por delante. Las cosas son. Hay hechos e interpretaciones. Hay hechos e interpretaciones. En ese sentido, la afirmación es que la mujer no nace y se hace había que empezarla. Nace y se hace. Pelo menos en la propia opinión claramente. Las dos cosas. Hay una cierta exageración en el constructivismo. La percepción de la realidad no agota la realidad. La percepción de la realidad del modo como entendemos las cosas no agota el modo como son las cosas. Las cosas son materiales, son prácticas, son el producto del trabajo, de la historia, son cosas que no tienen que contar. Los clásicos tenían razón cuando decían detrás del modo como se nos presenta la realidad está la realidad. Y hay que ser capaces de traspasarlo para ir a las cosas mismas. como se decía. Bien, estas el modernismo tenía también el modernismo tenía también una ventaja y es que así como la sociología clásica tanto la marxista como la funcionalista las dos grandes combinaciones son sociologías macro que se mueven en el nivel de lo agregado y de lo individuo y menosprecian lo que es la interacción personal lo micro las relaciones micro y comienzo que este constructivismo se centra en las relaciones micro se centra en la relación entre el yo y el tú y cómo tú me entiendes a mí yo te entiendo a ti etcétera etcétera son relaciones relaciones micro las que y eso es muy positivo es muy positivo porque la clásica había menospreciado ese nivel de análisis de modo que lo que las siguientes generaciones ya entramos en un terreno prácticamente contemporáneo como veis los constructivistas son de finales de pasado siglo y en este lo que hemos tenido es dos cosas distintas por una parte un intento de nueva síntesis o de nueva combinación entre las aproximaciones macro de los clásicos y las aproximaciones micro de los nuevos de los constructivistas entre las explicaciones y las comprensiones estos son comprensivos por lo tanto un nuevo intento de síntesis de síntesis de grandes teorías de síntesis menciona dos o tres sin duda alguna una una enorme impacto espiritual de los de los de los Gracias. Uno de los más relevantes sociólogos que han construido corpos teóricos amplios óleos, óleos, bien construidos. Como decía Bourdieu, sin duda alguna, es una figura de los más citados. Foucault, que tiene un despacho global, no se sabe de sociólogo en muchas cosas, pero sobre todo, es un gran sociólogo, un durqueñano, un hombre de inteligencia religiosa, religiosa. En Alemania Habermas es un gran pensador, un gran pensador contemporáneo. Fue el maestro Diego, una canción que estaba escribiendo. Es el epílogo de la Escuela de Franco. El epílogo de la Escuela de Franco, de Habermas. Y el discípulo de Habermas es Ulrich Beck, que tiene también un conjunto de libros muy interesados. Murdieu ya falleció hace tiempo. Habermas sigue vivo y sigue publicando y sigue siendo interactivo. Es un hombre que está en todos los debates en Alemania. Es extraordinariamente importante. Niklas Luhmann, que es un heredero del funcionario Carsoniano, pero tiene un gran sistema, un sistema de pensamiento complejo. Widers, mencionaba sencillamente a los Widers, un británico. Un hombre que me gusta mucho. Es un hombre muy en tierra, muy idealista en su planteamiento. James Coleman, que es un micro fundamento de la historia social, una obra que traduzco el CIS, que es muy importante. De modo que tenemos, por una parte, estos intentos de teorización macro, pero que en cierto modo se han quedado superados por lo otro, que se lo voy a hablar inmediatamente, que es el fenómeno de la globalización y cómo eso afecta a las ciencias sociales. ¿Qué quiero decir con ello? La ciencia social clásica, cuando hablaba de sociedades, se centraba siempre en sociedades nacionales. Los Dunke, los Perse, los Marx, lo que hablaban, pensaban en los franceses, los italianos, los hispanos. Por lo tanto, el objeto clásico de la sociología no ha sido tanto la sociedad, sino los grupos humanos estatalmente controlados. No hay un estatalismo oculto de la tradición, de la tradición sociológica. Pues bien, la globalización es el fenómeno más importante de nuestro tiempo. Esto tiene que ser una cuestión de pedido. Y la globalización ha tendido a establecer, por vez primera, que vivimos en una única sociedad mundial. Por vez primera, en la historia de la humanidad, nada humano nos exagerará. Terencio dijo eso, en un libro segundo en Roma. Era mentira. Para Terencio, media humanidad era por completo ajeno. Hoy no. Hoy nada humano nos exagerará. Estamos conectados con todos, vivimos, por vez primera, en una única sociedad mundial. Aunque seguimos articulados en sociedades estatales, y seguimos pensando en uno con una colección de 193 estados, cada uno con su bandera, su capital, su himno, su tal... Seguimos pensando en uno con uno así. La realidad es que cuando levantas ese velo mistificador, lo que hay debajo es una sociedad trabada, global, mundial. Esta es la realidad. Lo hemos visto con la pandemia, estamos viendo, lo hemos visto en el cambio climático, pero lo sabíamos desde antes. Como un ejemplo, un ejemplo que siempre vamos a buscar. Todos llevamos un teléfono móvil en mi bolsillo, y si te pregunto dónde has comprado, te dirás, pues he comprado este teléfono en una tienda de Moviscar, de lo que sea, de Caya Tocha, de lo que sea. Y seguro que es Made in China o Made in no sé qué. Made in Korea. La conclusión evidente es que este es un teléfono que se produjo en China y puedo comprar una tienda de Moviscar en la que haya coche. Muy bien, la realidad es que si descompones el árbol de división del trabajo, que ha dado lugar a que yo pueda entrar en una tienda y comprar ese teléfono, y dar la vuelta al mundo. Si, cuando comienzas con las baterías primas, con transportes, el ensambrado, las realtes, las patentes, la comercialización, etcétera, etcétera, das la vuelta al mundo. Por decirlo de otro modo, llevo el mundo en el mismo. No me doy cuenta, pero cada vez que pongo en marcha el teléfono móvil, estoy activando, estoy activando una red de conexión, desde ya. Y nosotros, cuando pongo en marcha el teléfono móvil, me sirve al automóvil. Estamos conectados con el mundo entero. Nuestra sociedad es una sociedad mundial. No podemos entender nada relevante en términos de sociedades estatalizadas. No podemos entender nada relevante en términos de sociedades estatales. Tenemos que levantar la mirada. Levantar la mirada. Max Weber utilizaba una expresión que es clara. Hablaba de eventos histórico-universales. Fenómenos que son históricos y globales. Globales en el tiempo y globales en el espacio. Pues bien, estamos en esa situación. Vivimos en una sociedad, una sociedad por la primera, repito, desde la humanidad global. Hasta el momento pudiéramos, digamos, visualizar la historia humana como una serie de batitos, cada uno independiente, navegando por el mar independientemente de uno de los otros. Porque no estamos todos juntos en una especie de gigantesco patogón. Unos en primera, otros en segunda, otros en tercera y otros en sus. No tratan de entrar, pero aquí está la realidad. Unimos todos juntos. ¿Por qué digo esto? Porque el gran problema hoy es analizar eso. Es pensar el mundo como una unidad, sino como un conjunto de unidades aisladas. Por lo tanto, la globalización es el gran fenómeno a analizar y a estudiar y dejar de pensarnos como unidades independientes, como si España fuera una sociedad independiente. Pero digamos, si Cataluña, como un país bajo, fuera una sociedad independiente. No funciona así. La realidad no funciona. No funciona así. Por lo tanto, tenemos que salir del marco de los Estados y pensarlo en liberal, en términos de la humanidad. Y eso es, en buena medida, el trabajo más relevante que están haciendo los científicos sociales unidos. Es pensar el mundo como una totalidad. Esta es la acta. Con esto quería concluir con esta observación. Probablemente lo más importante hoy es el conjunto de pensadores como Dani Rodríguez, en español Castells, que ha hecho la tarea excelente, y otros muchos que tratan de pensar el mundo en su teoría. Franco-Miránovic sobre el tema de la desigualdad global y tantas otras cosas. Y termino, como decía, con algunos comentarios sobre España, sobre la historia de la teoría sociológica y de la sociología de España. Como decía, es curioso porque la sociología aparece antes en sociedad, en sociedades más atrasadas que en sociedades más avanzadas. Las primeras cárceles en sociología aparecen en Rusia, en Argentina, en España, y no en Francia, donde aparece más tarde, Alemania o incluso en Estados Unidos, donde aparece mucho más tarde. El único país avanzado donde se institucionaliza muy pronto la sociología es Estados Unidos. Pero en España, en España, ya en el año 98, se crea en la Universidad Central, en la facultésima, la primera cárcel de la sociología, que la ocupa Manuel Sales y Ferrer, un nombre que proviene de la tradición grausista. Como sabéis, el grausismo es una escuela extraña, liberal, española, que fue muy importante a finales del 19 y el comienzo del siglo XX. Hubo una escuela de catolicismo social, bien relevante, muy poco pensamiento marxista propiamente dicho en España, Jaime Vera, que había un misterietesis doctoral, que tenía un misterietesis doctoral, que es un pensador, sin duda, que es también sociólogo y muchas otras cosas, que es Otega Seto. Recomiendo vivamente la lectura de Otega Seto. Es un, bueno, sin duda alguna, pensador español marxistao, y por merecimientos, es un hombre brillante, tiene un estilo de escritura, un poco decimos, no sé si se quiere, pero todavía con mucha fuerza. y es un pensador muy muy profundo, tiene muchos textos de sociología excelentes. Una sociología, en buena medida, de ultimiana, construida alrededor de la teoría de los usos, los usos. Las prácticas. Bourdieu habla de hábitus. Bueno, usted hablaba de usos, no hay tanta diferencia entre uno y otro. La leitación sobre la técnica es magnífica. Un texto sobre ideas y creencias, es un texto sobre el sociología de conocimiento magnífico. Recomiendo vivamente la lectura de Ortega Seto. Ortega Seto se vio interrumpido su escuela por la guerra, la guerra civil, tuvo gente que marcharse, luego regresó, esa escuela se rompió, en alguna medida la mantuvo. Julián Marías, Julián Marías fue un sociólogo casi aislado, cuando yo hablaba de Humberto en Colombia, el único sociólogo español que Humberto había leído era Julián Marías, ya eran de los años 70, 80, pero conocía a Julián Marías. Y el gran renacer de la sociología española se le debe a un gran catedrático granadino, y luego lo fue en Madrid, que es Enrique Gómez Arguella. Gómez Arguella ha sido el comienzo y el gran maestro de toda la generación, que esos fueron los de la pura. Gómez Arguella fue el maestro de San Barro I, de San Gustiano del Campo, y de los que fueron a su vez mis maestros directos. Este destaco, en este término, dos figuras internacionales de la sociología española, un maestro a José Lins, José Lins, catedrático en Jane de Ciencia Política, un hombre que ha tenido un impacto enorme en la sociología y en la ciencia política española, y, en segundo lugar, nuestro actual ministro de Universidades, Juan Carlos Castells. Como ya han juiciado su tarea como ministro, me invito a enunciar su crédito como sociólogo, pero debo decir que Juan Carlos Castells es el más citado del mundo. Sí, de los diez o quince más citados del mundo. Es un hombre con un prestigio extraordinario. Hay congresos sobre la obra de Castells, hay congresos sobre la obra de Castells. Tanto es un hombre, te digo, probablemente después de lo que digas, hoy ser sociólogo español y el que es español, que ha citado. No sé si la categoría de español le hace justicia, porque él responde que no es español, sino catalán, al menos en ocasiones. Pero tampoco es catalán, lo que han decido en la paciente. Hace un mención de mí. Pero bueno, esto pertenece a la pequeña historia. En todo caso, en todo caso, sí, es temer un compensador español, y nadie tiene su prestigio de ese estado. Con esto, no sé si me interesa. Gracias. 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 Antes has comentado que no podemos, a día de hoy, comprender ningún comportamiento social si no pensamos en una sociedad global. Pero, por ejemplo, no sé, el debate siempre presente en España sobre, por ejemplo, Monarquía o República, solo se puede entender desde el contexto histórico propio de España. Bueno, me traes a colación un tema muy oportuno. Es un ejemplo excelente. Si te invitas a entender el fenómeno Monarquía o República desde la perspectiva de España, lo vas a entender muy mal. Por ejemplo, la afirmación, reiteradas veces repetida, de que la monarquía y la democracia es psicopatina se revela radicalmente falsa cuando haces una lésica. En el mundo, es un tema de un trabajador. En el mundo hay cuarenta y tantas monarquías. Pero en monarquías parlamentarias hay once, nada más, once, solamente como la nuestra. Muy bien, cuando te vas a ver los datos de calidad de la democracia en el mundo, las varias fuentes que monitorean sistemáticamente la calidad de la democracia en el mundo, uno de Economist, uno de Judit, otro es Cridon House, otro es Bidem, y hay tres fuentes que van con rigurosas. Lo que te encuentras siempre es que entre los veinte primeros países por calidad democrática están siempre de esas once monarquías a menos ocho. Hay muchas repúblicas en el mundo, pues hay muy pocas en esa lista. El noventa por ciento de las monarquías parlamentarias son de alta calidad democrática. No llega al cincuenta por ciento de las repúblicas que son de alta calidad democrática. Es decir, ¿a dónde vamos a lo que voy? Cuando globalizas el tema y globalizas el tema, lo que descubres es que esta idea de que monarquías y democracia son democráticas es todo lo contrario. Las monarquías parlamentarias constituyen, sin duda, algunas, buena parte de las mejores democracias del mundo. De las veinte primeros, ocho, nada menos. Por lo tanto, cuando lo analices en términos globales, descubres otra cosa, una cosa radicalmente distinta. Podría seguir hablando del tema, pero aún no lo que me sirve como ejemplo. ¿Me interesa? Sí. 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 ha habido sociología en América Latina. Sí. 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 del mundo, había acabado. Había acabado en el sentido de ir a la historia política en el objetivo último de la forma de gobierno de la democracia. Entonces, entendiendo por tanto que las sociedades evolucionan hacia un estado último que será siempre la democracia. Eso es su tecido. Si intentamos que la sociología siempre tienda a ser más global ahora, todos nuestros referentes son completamente occidentales y, desde un punto de vista, siempre occidentales. Vamos a ver, en absoluto, en absoluto, el punto de vista es siempre occidental. El hecho de que sean occidentales no quitan. Vamos a Fukuyama. Primero, Fukuyama no es japonés, trabaja en Estados Unidos, es americano por todas partes. El libro, efectivamente, tienda la historia del último hombre. Se llama, pero es un libro, me imagino que es magnífico, es un libro que ha sido muy indicado, yo lo he ponido en su lectura, ha sido muy indicado por, bueno, por el título, probablemente, porque el contenido es distinto y vale la pena. ¿Cuál es la idea básica del contenido? Es una idea que viene en G, y es que no hay forma de legitimidad política alternativa a la legitimidad de la democracia. Esta es la tesis central. Por decirlo de otro modo, el hecho de que el gobierno debe ser el gobierno de la mayoría, etc., etc., toda esa legitimidad democrática hoy no tiene ningún planteamiento alternativo. Cuando escribe el libro, que es evidentemente del periodo posterior a la caída no soviética, eso no tiene discusión ninguna. Y en buena medida sigue siendo así. Cuando digo que sigue siendo así es que los gobiernos que no tienen esa legitimidad democrática presumen de ella y hacen elecciones ficticias. Acabamos de ver en Rusia las elecciones, las acabamos de ver en Cuba constantemente. Es decir, que al final, al final, el juicio rinde su hipocresía a la virtud. Los países que no son democráticos presumen de ser democráticos porque no tienen materiales que hacerlo para obtener la legitimidad. Y eso que era la tesis central del libro de Fukuyama, en buena medida sigue siendo cierto. Por lo demás, cuando examinamos ese fenómeno, en términos globales, lo que descubres es que, después de la caída del puro de Berlín y de la Unión Soviética en el 89, ha habido un crecimiento espectacular de la democracia del mundo. En este momento, la mayoría de los países y la mayoría de la población del mundo vive en países democráticos. Y, en ese sentido, ya no es la legitimidad, es la realidad de la democracia que ha tenido un éxito de coincidencia en el mundo. Tuvo una subida muy fuerte, se paró hace ya como diez años, vuelvo a los datos de... Se paró, se ha mantenido, ha crecido, ha decrecido un poco, pero no mucho. Se habla de la democracia. La democracia aguanta, está aguantando. Por lo tanto, en este momento, hay un gran éxito del Estado democrático en el mundo. Y esa es la tesis de Fukuyama. En fin, cuando hablamos de esto, de esta crítica constante al hombre blanco, occidental y heterosexual, por una parte que sí que se queda en este discurso ideológico, no olvidemos que es ese hombre blanco, occidental y heterosexual el que acabó con la slavitud, que siguió en muchas otras regiones, es ese mismo el que ha establecido la universalidad de los derechos humanos, y la consiguió imponer, que es un gran triunfo moral de la humanidad, y es ese mismo el que ha devuelto la dignidad a la mujer en todos los espacios en los que controla. Por lo tanto, no es tan malo ese hombre blanco, occidental y heterosexual, algunas cosas que se ha hecho bastante bien. ¿Algún otro comentario? Adelante. Sí, a ver, cuando hablamos de la generalización, ha comentado que, de cierta manera, el fin de la sociedad es totalizada. Y yo quería preguntar, teniendo en cuenta que, a ver, esto sé que es teoría sociológica clásica, pero, más allá de los clásicos, esta clase que nos ha dado me ha gustado mucho, por la que va. Bueno, ha sido todo como una visión muy histórica, muy hacia lo que, la sociología como una ciencia que estudia el pasado. Pero, quería saber, con estas preguntas, ¿cómo se puede afectar la sociología a la teorización y a los beneficios de la sociedad? Es una pregunta, y tengo un trabajo sobre ello, justamente, en qué medida la sociología tiene que repensarse. No hay que repensarse, porque las precondiciones ortológicas y estructurales sobre las que se ha construido el entrenamiento sociológico, ya no son como una medida valida. La sociología tendría tres cortes, ¿no? La sociología se ha construido sobre tres cortes. Uno es el corte entre lo tradicional y lo moderno, básicamente, lo que intenta es entender eso. El segundo corte es un corte entre lo interno y lo externo, los estados y el resto, las sociedades estandarizadas y el resto del mundo. Y el tercer corte, que es un corte más difícil de entender, es el que será entre el observador y lo observado. El observador no modifica lo observado en el acto de hacerlo. Bueno, pues esos tres cortes ya no serán, ya no serán buena medida. El primero, ya no estamos en el tránsito de lo tradicional a lo moderno, sino de lo moderno a lo postmoderno. Esto es Ulrich Beck y la sociedad del riesgo, ¿no? Estamos modernizando las sociedades que ya se modernizaron en el XIX y en el XX. Estamos, por ejemplo, cambiando el Estado, cambiando la sociedad, cambiando el trabajo. Por lo tanto, estamos en una segunda modernización. Ulrich Beck habla de una modernización reflexiva, modernizando la modernidad. Esto es algo nuevo. En segundo lugar, como decía, el límite entre lo interno y lo externo ha saltado. Es cierto que los Estados siguen defendiendo fieramente sus fronteras, pero la sociedad ha saltado por encima de esas fronteras. La economía es mundial, el terrorismo es mundial, las finanzas son mundiales, las emigraciones son globales, las pandemias son globales, el cambio climático es global. Y tenemos una agenda de problemas globales que salgan por encima de los Estados. Comercios mundiales, hemos visto. Hoy que llega la gran pausa de la pandemia, se interrumpen las cadenas de suministros, las cadenas de valor y la economía del mundo se hunde porque no tiene... Y seguimos, seguimos en tener suministros. No se pueden fabricar coches en Zaragoza porque no llegan los chips de Taiwán. Esta es la lógica de una sociedad global. Como no llegan los chips no se puede. Por lo tanto, no podemos seguir pensando en sociedades estatalizadas como lo eran las clásicas. Y en tercer lugar, tampoco podemos seguir aceptando esta idea de la separación entre lo observado y lo observado. Cada vez más, cada vez más, la sociedad se observa para cambiarse. Por lo tanto, la sociología y la ciencia social es mucho más una ciencia aplicada que una ciencia teórica. Bueno, por eso lo que estoy diciendo es que, efectivamente, te planteas un problema que me he planteado para que no tenga una clara solución. Hay que seguir pensando. Hay que seguir pensando. No le veo más alternativa. Eso sí, que seguir pensando en estos términos. Seguir pensando en términos de sociedades globales, de sociedades mundiales. Éticas cosmopolitas, comportamientos globales, gobernanzas globales. Más allá del marco, salir del marco de los Estados Unidos, la situación. Porque en nuestra sociedad, que es global y mundial, la política está estatalizada. La política está estatalizada. Y la conciencia, incluso frecuentemente, provincializada. O sea, ni siquiera pensamos en términos de Estados, sino en términos de una comunidad autónoma concreta. Entonces, hay un guiato entre la conciencia y la realidad. Una realidad global y unas conciencias limitadas. Esto es muy problemático. Esto es como si estuviéramos conociendo, pero solo vemos 10 metros. Esta es la realidad. No tenemos visión. No somos conscientes de la realidad social que constituye nuestra propia vida. No lo somos. Este es un problema general del mundo, que se da más en Occidente que está acostumbrado a pensar en términos locales. Esa es nuestra realidad. ¿Alguna pregunta de lo más? Pues nos veremos en la próxima. No sé cuándo es que nos veremos. Nos veremos. Nos veremos. Nos veremos. Nos veremos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.